Hermano, no vas a convencerme diciendo que esta nieve hace a Navidad. Eres pura diarrea en el peor retrete de Escocia. Un mentiroso, un trúano, un embaucador y un puto traidor. La música va desde el corazón hacia un selecto público harto de barbitúricos al que adornarle los tímpanos con una agresividad elegante. Me la sudan tus exquisiteces líricas, con las que deleitas a soplapollas que fingen entenderte y apreciarte. No voy a pensar mal de ti si no lo aceptas. Es más, me hago cargo. No eres más que un pusilánime musical que confunde corchera y blanca. La blanca sobre el pentagrama, o el pentagrama pintado en blanco con mi carnet de enlastic para enrollar un billete y esnifar buena música. Hermano, esto es lo más hondo del pozo cavando tu propio tema. No tendrás una evitación a la piedra que recuerde lo magno que pudiste llegar a ser. No habrá invitados descosidos en llanto en tu funeral. Tu féretro no será tal, sino una sábana en la que voy a mearme de la misma forma que tú has hecho sobre el rap y esta música. Mal sífilis te parta, hijo de la gran puta, que ambicionas reconocimiento, dinero y mujeres a costa del tráfico de almas con mefistóteles. Me la traes el pairo, tío. Yo nací fumador putero y con barba, maldito embustero. Así que aparta de ahí ese espíritu y tráeme mi puta coca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!